Y aunque a veces tú sabes que estás mal, tú no lo puedes achar ¿Por qué no sabes qué importa? ¿Por qué no puedes achar el perdón? ¿Por qué no sabes qué importa? Decidan quedarse. Pues bien, voy a comenzar y aquí básicamente la cuestión es contarles un poco que hace un tiempo yo estaba revisando, actualizando el currículum y me empecé a dar cuenta que llevaba mucho tiempo de no dar conferencias. Entonces, aproximadamente como de 2003 a 2010 más o menos, di varias conferencias. Era una época donde la cuestión de los blogs, las redes sociales, la web 2.0, todas estas cuestiones apenas estaban como entrando, digamoslo así, en boga, en moda. Y en aquella oportunidad pues tenía la habilidad de encontrar la información más apropiada y poderla presentar. Me invitaban a muchísimas partes a presentar estos temas, mucho en la parte de educación, con profesores de educación básica, de secundaria también. Y era una manera como de invitarlos al uso de estas tecnologías. Lo que fue sucediendo después, y fue lo que me di cuenta ahora que estaba actualizando el currículum, es que dejé de darlo porque finalmente llegó un momento donde todo mundo sabía sobre web 2.0. O sea, todo mundo estaba enterado al respecto de eso. Todos los diarios, todas las revistas tenían una sección de tecnología y lo que salía ahí eran las novedades de los dispositivos. De ahí me empezó la curiosidad justamente por este tema que les voy a presentar y es entender mucho mejor la relación que hay entre el diseño y la tecnología. Y la propuesta que traigo hoy es que justamente el diseño es aquel que ayuda a que la tecnología siga teniendo esa parte humana. Entonces, eso tiene mucho que ver también con la cuestión social. En este videíto que muchos de ustedes... ... 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 Y ahí hay el salto más grande de tiempo que podamos ver en alguna película. Esa herramienta termina convirtiéndose en esto, una nave espacial en medio del espacio. Entonces, Stanley Kubrick, que es el director de esta película, logró en ese momento sintetizar casi que toda la historia de la humanidad y de la tecnología en el uso de esa herramienta. Pero también nos pone en el debate de justamente qué es lo que nos hace ser humanos, si es justamente eso. Y creo que también lo que está implícito es la capacidad de crear. Todos somos capaces de crear. Por lo tanto, eso es algo que ya está en nosotros. Vamos a ir viendo cómo se relaciona esto con la cuestión de diseño y tecnología. Resulta que la tecnología, o para abordar la tecnología, hace poco terminé una investigación donde relacionaba yo estos dos términos. Y la gran sorpresa que tuve fue encontrar que no hay una sola definición o una definición aceptada para tecnología o para diseño. Ambos son totalmente llenos de significados posibles. Hay gente para la cual la tecnología, es decir, ese avión es una tecnología, ¿no? O ese celular es una tecnología. Pero también hay tecnología que tiene que ver justamente con los conocimientos que nos han llevado a dominar ciertas técnicas y poder proponer ese tipo de aparatos. Aquí cuando estos autores dicen que vivimos en sobre y alrededor de las definiciones, lo que tenemos que cuestionarnos es justamente cómo nos cambia la manera de entender nuestro entorno, las definiciones que tenemos de esa tecnología o de ese diseño. Muchas veces incluso ustedes se habrán preguntado qué sucede cuando, o por qué, más bien, ¿no? Somos estos fanáticos, ¿no? Compradores de dispositivos y fanáticos de las novedades, ¿no? Que suceden en todo este mercado que tenemos actualmente. Y mucho de eso tiene que ver con que nuestra visión o nuestra definición de tecnología pasa por un enfoque tecnooptimista. Creemos que siempre más tecnología es mejor. Que tenga más megapíxeles es mejor. Que tenga más funciones es mejor, ¿no? Y nos cuestionamos muy poco al respecto de si eso es cierto o no. De si realmente no será que nos estamos alejando, ¿no? Un poco también de cuestiones que son importantes como humanidad. Estos autores también nos empiezan a ofrecer una serie de aproximaciones. Y la primera, que es la cuestión más etimológica, es la que habitualmente todos hemos manejado en algún momento en la prepa o en la secundaria. Entonces nos dicen, ¿qué es tecnología? Ah, no, pues viene de Tecné y de Logos, ¿no? Y entonces es el estudio de las técnicas. Y eso es insuficiente. Ninguno de nosotros piensa eso cuando está comprando un nuevo celular, ¿no? Ninguno de nosotros está pensando en eso cuando viene a un evento como estos, ¿no? A conocer qué cosas nuevas están haciendo. Luego pasamos a la parte de lo conceptual, de lo prescriptivo, de lo lingüístico. Y ahí es donde nos vamos en toda esta diversidad de opciones que tienen, de significados posibles que tiene la tecnología. Y finalmente, lo más importante y como realmente nosotros utilizamos la tecnología, es con el último enfoque, con la última aproximación. Somos siempre muy pragmáticos. Siempre lo vemos en el momento en el que estamos, tenemos una definición posible para tecnología. Si estamos en una clase, estamos pensando tal vez en las primeras, ¿no? En lo etimológico, en lo conceptual, porque hay que responder al profesor. Pero cuando estamos comprando un dispositivo, no estamos pensando en nada de eso. Estamos pensando en los beneficios que me va a traer a mi imagen, ¿no? En los beneficios sociales que me va a tener, ¿no? Que me va a traer como un elemento que me da algún tipo de valor extra, por el solo hecho de poseerlo. Históricamente, la tecnología ha tenido toda una serie de evolución, más bien, yo diría que bastante interesante. Porque muchos de nosotros creemos que porque etimológicamente esas raíces provienen del griego, existía ya con ese nombre desde antes, desde la antigüedad. Y la realidad es que no. La tecnología aparece hasta el siglo XVII, más o menos, el término como tal. Y aparece con el latín. Empezaron a practicar nuevamente el latín y se inventaron la palabra. ¿Qué sucede con esa tecnología? Que a partir de ese momento empieza a tener todo este tipo de significados que aparecen ahí. Hablamos de la tecnología como la ciencia de las artes, ¿no? Era una especie de vinculación que te tenía entre esas dos áreas. Posteriormente como las artes industriales, pero resulta que en ese momento era menos importante que las bellas artes que habían hecho un punto y aparte. Eran las bellas artes ahora algo más importante que cualquier otro tipo de arte. Prácticamente habían sido reducidas a oficios. También la ciencia aplicada, ¿no? Que es algo que utilizamos y que todavía incluso encontramos. Vamos a una biblioteca y donde viene toda la sección de tecnología, muchas veces entre paréntesis dice ciencias aplicadas. O sea, consideran que la tecnología es solamente la aplicación de las ciencias. Y finalmente la técnica, tecnología como una técnica, como un conocimiento que me permite hacer algo. Pueden ser procesos, pueden ser conocimientos científicos que han sido reducidos hasta el hecho de poder lograr que algo suceda. Esa técnica viene de un término alemán, el que aparece ahí, technique. Y resulta que son los alemanes los que realmente ofrecen las definiciones más recientes. Pero los estadounidenses en ese momento, siglo XIX, empiezan a tomar prestado, ¿no? Como siempre un poco lo han venido haciendo, de todas partes, empiezan a tomar prestado estos términos y le añaden todos los que hemos venido teniendo nosotros desde ese momento, durante el siglo XX hasta hoy en día. Por eso se habla de que tiene un vacío semántico. Es decir, está llena de significados posibles, pero al mismo tiempo puede no significar absolutamente nada. No hay claridad para entenderlo. En estos enfoques, y no pretendo aburrirlos cuando coloco la palabra académica ahí, es nada más que ustedes entiendan que muchas veces nosotros mismos vamos haciendo una especie de switch entre estos dos. Tuve la oportunidad de aplicar algunas entrevistas a profesores que enseñan tecnología en diseño. Y esos profesores, a medida que yo iba haciendo las preguntas, me iba dando cuenta como algunos lo veían desde el primer punto, desde mi primer enfoque, como una expresión creativa, ¿no? Algo, digamos, un poco encantador, muy, si se quiere, hasta filosófico. Pero cuando ya íbamos más hacia la práctica, la veían en términos literal deterministas. O sea, consideran que la tecnología busca únicamente los mejores resultados. Consideran que no tiene ningún tipo de carga moral o ética. Es decir, que la tecnología por sí sola es limpia, pura. Que somos los seres humanos los que la contaminamos. Y vamos a poner un poco ahora en duda eso. Resulta que entonces la investigación nos llevó a tener que abordar la filosofía de la tecnología. Y ahí hay dos corrientes. La primera, que es más de tipo analítico, se encarga de ver la tecnología desde adentro. ¿Quiénes hacen tecnología? Si yo les preguntara eso ahorita, la mayoría respondería, pues los ingenieros. Los ingenieros son los que hacen tecnología. Pero resulta que también cualquiera de nosotros puede crear tecnología. Cualquiera de nosotros, cuando utiliza un conocimiento previo, así como de pronto, digamos, no vamos a verlo en humanos, vamos a verlo en primates. Entonces, cuando un chango, un chimpancé, aprende a que con un palito puede sacar termitas, mojando el palo con su saliva y puede sacarlas de un agujero, en ese momento otro puede entender que lo que necesita es un palo mucho más recto. Los palos torcidos no sirven muy bien. Puede entender incluso que lo puede mojar con resina del árbol y tener mejor adherencia. Puede entender muchas más cosas y lo hace un animal. O sea, cualquiera de nosotros crea tecnología en el momento en que está desarrollando o solucionando un problema práctico, un problema concreto. La otra corriente, que es la humanista, lo que hace es que lo ve desde la crítica de la tecnología. Quienes hayan leído un poco así, autores que hablan sobre tecnología, que hacen crítica, son los que incluso vienen como desde mucho tiempo antes, desde el siglo XIX, los sociólogos empiezan a hablar de esto. ¿Por qué en el siglo XIX? Porque es cuando se hace ese corte drástico. Veníamos acostumbrados a toda una cultura basada en la agricultura, en la posesión de la tierra, en el ganado, etc. Y hacemos el quiebre a una época industrializada. Todo el mundo se empieza a salir del campo para ir a trabajar a las ciudades. Con la esperanza de que eso le va a permitir acumular suficientes bienes para en algún momento dejar de trabajar. Estamos en pleno siglo XXI y creo que todavía no pasa eso tan fácilmente. Cada vez más nos aumentan las de jubilación. Entonces creo que tampoco va a pasar muy rápido. Siempre estamos procurando ver de qué manera logramos acumular lo suficiente. Y entonces por eso estamos metidos dentro de los mecanismos de producción que tenemos actualmente. Dentro de esa humanista resulta que tenemos estos abordajes que aparecen ahí, abordajes de tipo cultural. Entonces quienes lo ven, que la tecnología es justamente una manifestación de la cultura. La tecnología puede tener incluso manifestaciones muy distintas. No es lo mismo la tecnología en su concepción, al menos hasta el siglo XX, a mediados del siglo XX, en occidente que en oriente. Son los occidentales los que hacemos a partir de la, después de la segunda guerra mundial, esta conceptualización que tenemos hoy en día. Es más, es gracias al diseño que tenemos productos tecnológicos en nuestras casas y en nuestras manos. De lo contrario la tecnología se hubiese quedado únicamente en las fábricas. No para las personas, no para el individuo, digámoslo así, en su vida cotidiana. También tiene este abordaje algún sentido político, que es obvio. Tener tecnología o tener la tecnología y el conocimiento tecnológico te da poder. Basta decir que los ejércitos se basan en eso. O sea, las potencias mundiales y sus ejércitos se fundamentan hoy en día en el conocimiento tecnológico. Y obviamente una cuestión ética. Cuando hablamos de ética en tecnología, estamos refiriéndonos a que hay una ética de las ingenierías, por ejemplo. Los ingenieros se cuestionan, ¿no? Si lo que están haciendo es ético o no. Pero tienen sus modelos ya muy determinados. Cosa que en el diseño o en las profesiones de diseño no tenemos. Somos mucho más intuitivos. No sé si hay diseñadores acá. ¿Ninguno? Si hay uno al menos, dos. Bueno, si hay. Qué bueno. Entonces, estarán de acuerdo conmigo que no tenemos modelos realmente para solucionar un dilema moral, ¿no? Cuando tenemos una cuestión de qué prefiero, que sea más saludable o que sea más usable. No tenemos un modelo preestablecido. Los ingenieros sí lo tienen. Entonces, es interesante darse cuenta de que eso existe en esa área. Y como temas encontramos estos otros que tienen que ver obviamente con la neutralidad de la tecnología. Que es esto que les comentaba de considerar que la tecnología es inmaculada. Ella no tiene la culpa de nada. Pero resulta que cuando nosotros la diseñamos, estamos aplicando en ella valores humanos. Y no son los mismos valores a principios, bueno, a mitad del siglo XIX que los que tenemos hoy en día. Son valores totalmente diferentes. Hoy en día estamos mucho más preocupados por la individualidad. Y por eso tenemos los dispositivos que tenemos. Hay cuestiones que en salud, por ejemplo, ustedes habrán notado que no hay un desarrollo importante hasta que no sale un producto comercial relacionado, digámoslo así, con ese órgano. Un ejemplo concreto son audífonos. En este momento se están probando audífonos en los grandes conciertos en el mundo que van a permitir que las personas en un concierto puedan hacer rápidamente a través de una aplicación en su celular el cambio a escuchar perfectamente al artista que está allá al frente en el escenario o a su amigo que está al lado. Cancelando totalmente todos los otros sonidos. Sin embargo, en términos de dispositivos que ayudan a las personas que tienen alguna pérdida de audición, todavía estamos bastante atrasados. La esperanza es que ese desarrollo que es para la masa, para el entretenimiento, traiga beneficios finalmente en cuestiones de salud. También tenemos la cuestión de la responsabilidad que genera una tecnología. Y ahorita vamos a ver un ejemplo interesante, justamente con los drones que hoy en día son autocontrolados y que hacen la guerra en muchos países. Y el diseño, que es la parte que más me interesa, es algo que también se identifica dentro de la filosofía de la tecnología como una parte muy importante en el ejercicio de los ingenieros. La gran diferencia, o lo que empecé a notar, es que no hay comunicación entre el diseño del cual hablan los ingenieros y el diseño del cual hablan las profesiones de diseño. Me refiero a diseño industrial, a diseño gráfico, diseño interactivo, etc. No hay una comunicación. Y esa comunicación que no existe, evita justamente que haya una relación, una interdisciplina real a la hora de producir esto en otras instancias. ¿Quiénes sí lo hacen? Pues las compañías que están teniendo éxito con sus productos. Los que hacen estos quiebres, y sobra hablar del caso de Apple, ¿no? Que justamente cuando integra diseño y pone el diseño por encima de muchas otras cosas, de procesos, de eficiencia, etc., es que logra esos quiebres que ha tenido en el mercado. Este es otro pequeño video. Vamos a ver si arranca acá. Este es otro, ¿eh? Este es otro, ¿eh? Sé que no se escucha muy bien, ¿verdad? Porque están en inglés también. Pero ahorita les muestro las frases importantes. Nada más quisiera que vieran como la cuestión emotiva que se sucede. No, 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 no. La naturaleza de estos inventos cries out for the goodness en los hombres. Cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women, and little children. Victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed. The bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel. Who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men. Machine men, with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate. The unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery. Fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man, nor a group of men. But in all men, in you, you, the people have the power. The power to create machines. The power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful. To make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world. Bueno, ahí le corto un poco para pasar a esto que son las frases interesantes. El personaje, no sé si todos han tenido oportunidad de ver la película, el personaje que es obviamente Charles Chaplin, ¿no? Lo interpreta Charles Chaplin, es un barbero. Un barbero que ha sido un poco pisoteado por el fascismo. La película es en 1940, apenas empezaba a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Y ese barbero lo confunden en la película por Hinkle, que es Hitler, ¿no? Y lo ponen al frente, se parecía mucho, entonces lo ponen al frente. Y entonces él ve una oportunidad para hacer un discurso, pero contrario, digamos, lo hacía a las ideas fascistas. Y lo interesante es que nos deja ver justamente cómo en 1940 ya estaba permeado todo eso de lo que les vengo hablando en términos de estos abordajes humanistas. De la crítica a la tecnología. Aquí habla, por ejemplo, de la maquinaria que nos proporciona abundancia, pero nos ha dejado en la miseria. Como un referente claro a la industrialización, ¿no? Mucho más cuando todo el mundo se estaba volcando a fábricas que producían armas, ¿no? Dejaban de producir utensilios para la cocina y pasaban a producir balas. Más que maquinaria necesitamos humanidad. Son estos llamados interesantes a que se cuestionen, digamos, las personas justamente esa industrialización de la sociedad. En la siguiente, curiosamente, ve también el lado positivo de la tecnología. Entonces dice, el avión y la radio nos han acercado el uno al otro. Y la propia naturaleza de estas invenciones clama por la hermandad universal. Lo ve como justamente una posibilidad de conectarnos. Nosotros ahí podríamos cambiarlo tranquilamente como el internet y los celulares, ¿no? Nos han acercado y seguiría siendo exactamente la misma idea, ¿no? Suponemos que por tener celulares estamos más cerca unos de otros. Hoy en día ya afortunadamente nos hemos empezado a cuestionar eso mismo, ¿no? Por eso existen, por ejemplo, diseños, que no sé si los hayan visto. Son granadas, por ejemplo, que uno puede arrojar en una habitación y cancelar la señal Wi-Fi, ¿no? En toda la habitación, ¿no? Hay espacios patrocinados por algunas marcas donde uno se puede sentar en la calle, mobiliar urbano, donde si uno se sienta ahí, cancela automáticamente la señal para que hables con el que está al lado. Hay restaurantes en Estados Unidos, no sé si ya en México, que si tú dejas el celular a la entrada, tienes descuento. Si toda la mesa deja el celular, tienes descuento. O sea, es justamente eso. Empezamos a cuestionarnos lo que pasa con esa tecnología. Luego nos dicen, no se entreguen a estos hombres innaturales. O sea, considera que aquellos que se abocan justamente a esa industrialización sin reflexión, sin medida, ¿no? Están siendo, son personas que no pertenecen un poco así a este mundo. Son hombres máquina. Ustedes no son máquina, son ganado. Nos coloca la tecnología como algo que debe estar, o está más bien, por debajo del ser humano. Pero viene también nuestro cuestionamiento. Todos hemos escuchado hablar de esta evolución de lo cyborg, ¿no? A lo transhumano, a lo poshumano, que ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa con esa evolución? ¿En qué momento vamos a dejar de ser hombres, pero cómo vamos a inyectarle humanidad a lo que sigue? Y finalmente cierra con esto, que yo creo que es casi como muy combativa la frase, ¿no? O sea, ustedes, el pueblo, tienen el poder. El poder de crear máquinas. Es un poco pensar en que esta democratización de la tecnología, ¿no? Es una manera justamente de que el poder esté mucho mejor repartido. Creo que ahí es lo mismo. Podría ser igual el internet y sabemos bien lo que ha pasado con internet, ¿no? Al principio, cuando teníamos en el 2000 todavía esta ilusión, ¿no? De que el internet iba a democratizar realmente todo. Hoy en día vemos estudios que demuestran como las redes sociales nos están haciendo mucho más ignorantes para tomar una decisión política, ¿no? Cómo nos manipula la información que aparece ahí y tenemos menos capacidad de tomar una decisión con sentido, con argumentos. Todo esto, digámoslo así, no viene solo, ¿no? Han surgido una serie de miedos actuales, muy actuales. Estoy hablando que en el 2015 hubo una convención de la ONU para hablar de ese tema que aparece ahí en el título de un manifiesto. El manifiesto es formulado por el Instituto para el Futuro de la Vida y está firmado por, ahora sí que casi nadie, ¿no? Esas personalidades que aparecen ahí. Elon Musk, ¿no? Que hace tecnología, que realmente genera innovación tecnológica, ¿no? Que busca la manera de que se genere el mercado suficiente para que sea mucho más acelerado ese proceso, ¿no? Está involucrado en esto y consideran que es un peligro dejar la inteligencia artificial al servicio de lo militar, ¿no? Pero también, por otro lado, ¿no? Instituciones como el Media Lab, el MIT, ofrecen o empiezan a tener iniciativas que se cuestionan justamente eso. Reflexiones mucho más profundas. Ya no solamente vamos a innovar y vamos a hacer algo nuevo y vamos a generar el próximo dispositivo que rompa, digamos, la dinámica del mercado. Empiezan a preguntarse cuestiones como el bienestar, ¿no? El avance del bienestar, ¿cómo logro tecnología que ayude al avance del bienestar de toda la humanidad? ¿Cómo logro generar una agricultura que sea abierta? No lo que sucede o la discusión que tenemos hoy en día con los transgénicos, donde su real debilidad es justamente que son un monopolio, no es por lo transgénico. El maíz, y algunos de ustedes lo identifican claramente la historia, viene de una planta silvestre que fuimos, ¿no? Obviamente en el pasado, haciendo que genéticamente se fuera modificando. No en un laboratorio, a través de la técnica que había en ese momento. Entonces, lo malo de los transgénicos hoy en día es el monopolio sobre la información, sobre el conocimiento que me permite tener acceso a esa tecnología. Y esos son otros temas también que aparecen en estas iniciativas. Cada vez más universidades se involucran con esto. Este es muy interesante y resulta, y no sé si alguien vea esa serie, supongo que les va a parecer súper aburrida, se llama The Good Wife, La Buena Esposa. ¿Alguien la ha visto? Bueno, sí. ¿Los más grandes? Creo que sí. Es una serie de abogados, no es un tema que a veces no es Game of Thrones, ¿no? O sea, no es así, estoy pendiente para hacer toda una reunión para ver el último capítulo. No, pero en esa serie aparecen, curiosamente, han aparecido creo que alrededor de tres capítulos con temas muy interesantes de tecnología, que tienen que ver con dilemas morales. En uno de los casos que resuelven ahí, acusan a una soldado, mujer, de haber presionado el botón y haber asesinado a unos civiles en Afganistán. Y el botón lo que hacía era que permitía que este aparatito disparara, ¿no? Pero la selección del lugar, a quién incluso iban a matar y todo, estaba ya predeterminada por el sistema. Son sistemas bastante autónomos. Lo interesante del caso es que pone en relieve justamente como todavía no podemos destinarle totalmente confianza a los sistemas de este tipo. ¿Por qué? Porque entonces, si comete un error, ¿a quién le vamos a echar la culpa? En el caso de la serie, terminan culpando a la soldado. O sea, la soldado termina asumiendo una responsabilidad que realmente no es de ella. Es de todo el sistema de inteligencia artificial que escogió, que decidió, que ahí era el momento de atacar y que mandó un aparato como estos, donde cada vez que sale el aparatito cuesta millones de dólares, ¿no? Solamente despegar. Entonces, es uno de los cuestionamientos fuertes que tenemos hoy en día. ¿Por qué lo digo? Porque en la vida más cercana, tal vez en los próximos años, empezaremos a ver justamente sistemas autónomos en los coches autoconducidos. O sea, un coche autoconducido solamente es útil si está integrado en un sistema mucho más amplio. Imaginen cualquier ciudad del mundo que empieza a tener un descenso dramático de accidentes viales, de atropellamientos, etcétera, porque hay un sistema que empieza a controlar cada vez de manera más perfecta cómo se mueven los vehículos en la ciudad. Pero el día que suceda algo, ¿a quién le van a echar la culpa? No van a ir a Google, ¿no? A Alphabet, ¿no? A decirle, oye, es que tu coche acaba de atropellar a alguien y lo mató, páganos. ¿No? Van a tener que poner un ser humano que se encargue de tomar la última decisión, que tenga algún tipo de responsabilidad, sino a quién le echamos la culpa. Otro tema interesante que también apareció, pero este no me voy a extender en el caso, es el Bitcoin. ¿A qué vamos con el Bitcoin? Puede ser que se hable hoy en día de que ya cayó, de que ya no va a surgir más, de que lo que ustedes quieran, ¿no? Hay incluso persecución a gente que estaba haciendo una especie como de enjambres para producir este tipo de monedas, bueno, hacer minería un poco así. Y lo que sucede con el Bitcoin es que nos está ofreciendo un modelo en el cual nos liberaríamos de la banca, literal. Un modelo absolutamente democrático. Y es algo que justamente va a ser atacado todo lo que se pueda, ¿no? Porque no es fácil tener que aceptar que un sistema con inteligencia artificial, porque sería lo que le seguiría a esto, pueda controlar la manera en que se deciden los valores de lo que hacemos. Y este, que ahora se habla tanto, y aquí también creo que hay varios ejemplos en la exposición, en Campus Party, de realidad virtual. No sé si lo hayan visto, aquí no lo tengo completo, pero es un video y se lo recomiendo mucho, que más que colocar datos, información, lo que hace es que nos pone en la situación, en la experiencia real de un mundo con demasiada realidad aumentada. Nos hace un viaje, literal, así en un pecero, en un camión, ¿no? A través de una ciudad, en Colombia. Y nos empieza a mostrar qué sería la experiencia de tener unos lentes que nos permitan tener realidad aumentada, pero con el modelo de difusión que tenemos hoy en día de productos y servicios. Entonces, sería absolutamente insoportable. O sea, esto es peor que cualquier calle, ¿no? En Hong Kong o en Japón. Finalmente, vámonos ahora sí a la parte de qué es diseño y después intentamos sumar ambas. ¿Qué sucede con el diseño? Esta frase creo que es interesante porque nos deja ver que el diseño no solamente está en las profesiones que hablan de diseño, que tienen en su nombre la palabra diseño. O sea, no solamente el diseño gráfico, el diseño industrial, ¿no? El diseño textil, el diseño de modas, el diseño interactivo. Es más que eso. Realmente, el diseño es un poco, como dice acá, cualquier cosa que una persona hace para solucionar un problema. Desea cambiar una situación que le parece incómoda por una mejor. Y entonces hace algo. Ese momento en que pone a conectar sus conocimientos para poder lograr ese cambio, está haciendo diseño. Por lo tanto, todas las profesiones, casi todas al menos, serían de diseño. Piensen en cualquiera, en administración. El administrador diseña. Diseña estrategias, ¿no? Hasta el contador, digámoslo así. No sé si hay contadores acá que se sientan ofendidos, ¿no? Bueno, el contador que pudiera ser, perdón, alguien que pudiéramos ver como, ah, solamente tiene una técnica y lo resuelve todo. No es cierto. Tienes que establecer una estrategia también. Cómo ahorrar más en impuestos, cómo hacer mejor o más eficiente el proceso. En eso hay diseño. Pero cuando se va uno a la literatura sobre qué es diseño, sucede exactamente lo mismo que con tecnología. Las definiciones son múltiples. Hay muchísimos tratados que hablan del diseño a partir de sus orígenes, el diseño a partir de los procesos. Y en eso podríamos, bueno, nos faltarían horas para poder aquí mostrar nada más un esbozo de cómo se ha trabajado. Lo interesante es que un poco para términos de investigación, decidí hacer esta división entre diseño como práctica, diseño como profesión y diseño como disciplina. Y cuando hablamos de diseño como práctica, es lo que cualquiera de los que estamos sentados aquí hacemos. Todos tenemos esa capacidad creadora. Por lo tanto, todos sabemos diseñar. La diferencia entre unos y otros está en el nivel de experticia. Es decir, qué experiencia tengo diseñando y qué habilidad he ido adquiriendo al respecto. Eso es lo único que nos hace diferentes. ¿Por qué alguien diseña mejor que otra persona? ¿Por qué alguien escoge mejor colores que otra persona? ¿Por qué alguien es capaz de definir mejor la forma de un objeto que otra? Simplemente porque lo practica, ¿no? O porque desarrolla capacidades de observación que le permiten entender qué es lo que pasa en los objetos cotidianos y entonces ofrecer una nueva propuesta. Y eso es todo. No hay más. Por lo tanto, un poco como dice ahí, la práctica del diseño en este momento está cambiando drásticamente. ¿Quiénes de ustedes han escuchado hablar de design thinking? De pensamiento de diseño. Cada vez más en todas las profesiones empiezan a hablar de eso. Stanford fue el que empezó a mezclar el pensamiento de diseño o el diseño, digámoslo así, con los negocios. Y a partir de ahí, todo el mundo empezó a copiar el modelo. Todo el mundo empieza a hablar de la importancia que hay que darle al diseño en cualquier organización. De que si no la concibes desde el punto de vista del usuario, centrado en el usuario, es un poco así como centrado en tu público, a quién vas a dirigirte, ¿no? Ten en cuenta todas sus características, no nada más que te compre algo más, ¿no? Si no es así, entonces tu negocio está destinado al fracaso. No vas a poder innovar. Es un poco así la lógica que tenemos hoy en día. Y esto lo que habla es que justamente cada vez necesitamos que el diseño se integre, pero en equipos multidisciplinarios. Que se genere interdisciplina. Que realmente sean equipos. No lo que sucede con los aparatitos que tenemos siempre en la mano, donde hay un ingeniero que generalmente decide qué funciones nuevas le va a insertar y un diseñador que le pone color a la carcasa. Necesitamos realmente cada vez más un trabajo interdisciplinario. El diseño como profesión, y ahí sí hablamos de las profesiones que conocemos, y al final vamos a ver nuevas profesiones que se auguran y cómo esas profesiones se mezclan con tecnología. El diseño como profesión nos permite hablar de un dominio del control de los procesos. O sea, el diseñador controla procesos. El diseñador gráfico controla los procesos que tienen que ver con la impresión, por ejemplo. El diseñador interactivo controla los procesos que tienen que ver con edición, etcétera, digital. También controla la práctica. Cómo practica el diseño. Cuando estamos hablando de profesión, no es que voy a hacer el diseño como se me ocurra, sino que sigo un proceso determinado. Hay un método que seguir. Y también, finalmente, el diseño como profesión es el que más se acerca a conectar lo artificial con lo humano. En nuestras vidas, incluso hasta los más jóvenes, se habrán dado cuenta, si hacen un poco de memoria, que cada vez más tienen menos espacio natural a su alrededor. Y no hablemos de los arbolitos, porque los arbolitos los meto a la casa, en el jardín, lo que ustedes quieran. Pero en general la experiencia, de lo natural, de lo salvaje, si se quiere ver así, es cada vez menor. Hoy en día pagamos por ir a tener una experiencia en un bosque. Cosa que antes era lo normal. Abría la puerta de mi casa y fácilmente había una araña grande, una culebra, algo que me podía hacer daño en lo natural y que era el medio más salvaje posible. Hoy en día cada vez es menor. Cada vez estamos más rodeados de un mundo artificial que nosotros mismos hemos creado. Y ahí viene esta cita que dice, la tecnología se ha vuelto más fiable, pero más desafiante. Los diseñadores están entre los que tienen sentido de la tecnología, se supone que entienden los procesos, se supone que entienden las técnicas, mediando entre las posibilidades técnicas y el entendimiento y uso que las personas tienen de estas. Son los diseñadores los que están logrando justamente que los dispositivos que generan los ingenieros realmente sean aceptados por la población. Todos hemos escuchado hablar de la creación de las tabletas, de los celulares, 10, 15 y hasta 20 años atrás de que salieron al mercado. Pero cada vez más esos lapsos de tiempo son cortos. Son más cortos. No, me sacó. Fui yo, perdón. ¿Le vuelvo a presionar? ¿En cinco minutos? Ok. Entonces, si quieren me sigo acá para que no… Finalmente, el diseño como disciplina, ya ahí se ve. Esto es esta parte que tiene más que ver con los conocimientos. Todas las áreas, las ingenierías, generalmente lo que hacen es que apelan a disciplinas de las ciencias básicas, de la física, de la química, etc., para poder generar los cambios que ellos generan a los distintos problemas que abordan. Pero en el diseño lo que sucede es que esa disciplina es muy difusa. Todavía está por consolidarse. Algunos hablan de que el pensamiento de diseño puede tener el paraguas o ser lo suficientemente abierto para empezar a involucrar todas las teorías que existen y darle algún tipo de forma. Y entonces, aquí entramos justamente a la parte que conecta un poco el diseño con la tecnología. Esta evolución, básicamente en distintos textos, incluso existen hasta libros de ficción, de novela gráfica, etc., que nos hablan de esta evolución entre los cyborgs, lo transhumano y lo poshumano. Los cyborgs, naturalmente, como lo entendemos prácticamente todos, con aditivos, aparatos puestos sobre nuestro cuerpo o en nuestro cuerpo, que nos permite tener algún otro tipo de posibilidad. Lo transhumano, que nos empieza a dar esta posibilidad de cambiar realmente nuestra condición humana, gracias. Y lo poshumano, donde dejamos de ser este cuerpo. Donde dejamos de estar limitados por el cuerpo. ¿Alguien reconoce a este señor? ¿A Steve Man? ¿Sí? Bueno, es uno así como de estos gurús, ¿no? Desde los ochentas, ¿no? Y fíjense cómo fue evolucionando su… Es el mismo dispositivo, finalmente, que le permite tener algo de realidad aumentada. Es una computadora portátil, según él, ¿no? Desde 1980 hasta los 90, que es cuando finalmente integra, digámoslo así, la visión que le permitían todo lo otro que antes era estorboso, ¿no? En unos lentes normales. Pero fíjense cómo, claro, la evolución no necesariamente te hace más guapo, ¿no? O sea, al final está peor que al principio. Pero lo que sí tiene de interesante es que hasta que se integra literal, y lo vemos como algo natural, con unos lentes oscuros y se acabó, es que esos dispositivos entran al mercado. O sea, él está terminando esto en los 90, ¿no? Y Google Glass, ¿no? Hasta 2010, si no estoy mal, más o menos, empieza a lanzar sus lentes. O sea, hubo un momento en que tuvo que desarrollar también la tecnología para hacerlo más pequeño, más portátil, etcétera. La aparición misma, incluso del internet, la popularización, que servicios se pudieran ofrecer y poderlos integrar en este mismo aparato. Pero es solamente con el diseño que se logra eso. O sea, nadie hubiera adoptado, ¿no? Lo que vemos en 1980 al principio. Con dos lentes, con dos antenas de estas de conejo, de televisión, ¿no? Para poder captar alguna señal. O sea, nadie, ninguno de nosotros andaría con eso en la cabeza. Entonces, es una prueba más de cómo el diseño justamente cada vez más se integra con estos desarrollos para poderlos hacer permeados o que se permeen la sociedad. A ver si corre este. Este nos habla un poco sobre lo... ¡Gracias! 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 Voy a adelantar un poco para que se den cuenta como lo que va sucediendo es que va teniendo distintas opciones de visión. Hay una mezcla justamente con un virus que es lo que deja o hace que este sistema ya no sea solamente un humano con tecnología. Es un humano, un virus y tecnología lo que permite que tenga una visión incluso aumentada, aunque sea ciego de nacimiento. Y entonces llegamos a lo que el diseño está ahora proponiendo. El diseño de futuros. Cuando hablamos de diseño de futuros, todavía esto no está nada definido. Estamos hablando que lleva apenas de 2014 o algo así estos términos apareciendo en algunas publicaciones. Se habla de muchos otros tipos de diseño. El diseño de futuros me parece que es el más amplio. El diseño de futuros viene de un libro que hablaba de lo especulativo. Y lo especulativo en el sentido de que podemos especular hacia el futuro muchas cosas. Y esto que vemos aquí en el presente y los futuros que pueden ser posibles, plausibles, algo que deseamos, preferibles o probables, nos dan muy distintas opciones. Se están generando procesos que pueden incluso resultar absurdos en términos de diseño, porque no solucionan nada concreto. Lo que hacen es especular sobre lo que podría suceder. Así por ejemplo, el diseño especulativo, donde por qué no tener algo como estos ganchos que al mismo tiempo me dan el soporte de una silla. Diría uno, pues jamás voy a colocar en mi casa algo así, o sea, ni modo de que esté colgando o descolgando la ropa, para hacer esto. Pero lo que va es a cuestionarse cómo podemos reutilizar ciertos objetos y tener muchísimos menos objetos en las habitaciones, por ejemplo. Otro es el design fiction, que se va totalmente al extremo. El diseño de ficción lo que hace es que se propone una especie de futuros absurdos, que no son realmente ni siquiera posibles. En este caso, la persona que hace esto, Caterina, ella lo que hace es que tiene una colección de objetos que son para personas que no quieren sentirse cómodas. Ese es su futuro. Pero los cuestionamientos sobre esto llevan a que la gente incluso se cuestione sobre las formas de los objetos que tenemos hoy en día. Cuando tengo unas botas que no sirven para protegerse del agua, cuando tengo una tetera que en cambio de servir lo que hace es que se regresa el agua a la tetera, da la vuelta, prácticamente. Cuando tengo objetos como esos, hay un cuestionamiento sobre por qué tenemos esos objetos, por qué hemos llegado a ese punto. Y finalmente, bueno, estos son nada más pruebas de justamente cómo el diseño ha venido teniendo cada vez más una demanda hacia la educación en diseño para integrar todo este tipo de procesos. Y cierro con esto que son trabajos de diseño en el futuro. Entonces, vienen estas opciones, de las cuales, por ejemplo, me interesó muchísimo. La diseñadora de interacciones corporalizadas. En un mundo donde cada vez más nos comunicamos a través de dispositivos digitales, vamos a tener alguien que diseñe las experiencias persona a persona. Ahí abajo está el vínculo, si lo quieren, porque hay bastante información. Ahí está interesante. Y hay muchos más que estos. Y otro que me pareció muy interesante es el diseñador de sim. Sim, literal, como el juego. Estamos hablando de un diseñador de avatares para simulación. Es decir, si hay alguien que se especialice en eso, va a tener muchísimo trabajo. Porque lo que se viene es justamente generar simulaciones masivas. ¿Qué hago en espacios públicos? ¿Qué hago en un evento como este? ¿Cómo va a circular la gente? Si yo puedo tener un avatar que sea con características muy mexicanas, que se comporte como mexicano dentro de este espacio, va a ser algo muy deseable por distintas empresas. Quisiera cerrar ahí. Muchísimas gracias por su atención.